Jocelyn es una pequeña de 7 años que acaba de salir de alta, tras vencer un cáncer al riñón en el Instituto Nacional de Salud de Niños San Borja. Era un tumor de Williams en el riñón izquierdo. Para mí, como madre, fue muy doloroso superarlo, ¿no? Esta situación, uno mismo se da fuerzas y que es lo que le toca es luchar y seguir adelante, ¿no? Por ver a su hijo sano. Estuvo con su tratamiento, lo que es la quimioterapia, salió muy bien de la operación, gracias a Dios. Y luego de eso ya nos dan de alta. Y desde ahí ella sigue con su tratamiento, pero va todo bien, gracias a Dios que sí está respondiendo. Y ya le falta poco para que termine. Hoy podrá volver a ver a sus hermanitos y amigos en su ciudad natal de Amazonas. Todo está saliendo bien, tu tratamiento. Y pronto vamos a regresar. Mira, ¿recuerdas lo que dijo la doctora? Ya te falta poquito para que regresemos, ¿sí onda? ¿Quieres regresar? Sí. Mi sueño es curarme. Espero pronto regresar a Amazonas para ver a mi familia, a mis amigos. Yo extraño a mis amigos de Amazonas. Yo de grande quiero ser doctora para ayudar a todos los niños. Por eso voy a estudiar mucho. Los agradezco bastante y que sigan así adelante, luchando por cada uno de los niños. El cáncer infantil es una enfermedad de gran impacto social. Esta es una enfermedad que no se puede prevenir, pero sí podemos detectarla a tiempo. Y la manera de detectarla podría estar en nuestras manos. La primera recomendación es que si ustedes observan que su niño no mejora con una infección o de pronto notan algo diferente en él que limita sus actividades diarias, entonces deben acudir al especialista. Y el especialista en niños y adolescentes es el pediatra, ¿no? Entonces esta persona es la que puede ayudar para poder hacer el diagnóstico definitivo de una enfermedad como el cáncer y ayudarlos también a iniciar su tratamiento lo antes posible. Recuerda que donando sangre y plaquetas puede salvar la vida de estos pequeños. Con tu donación estarán más cerca de alcanzar sus sueños.